Vamos a amar raditos los dos, se puma sin tercio, pero yo con un reclujito al vidrio, y tu serio y a tu canero La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, los amigos y el calder Dicen que no se estila ya más, ni me tiene color, ni me tiene sabor Dicen que no se estila ya más, ni me da yo, ni tu cinturón Yo sé que se estila tus ojazos y ni a tu yo, cuando vuelve tu trazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cocheo frente a la iglesia mayor, y apropiando lento recorremos el paseo Tus aludas, tu barbolada, tu sombrero mejor, y yo aquí yo con un buen aire mi pañuelo No se estila, yo sé que no se estila, el tiempo vas para cenar, las vidas en el hogar Es bueno y no parece, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos Bravo Mariela Bravo Mariela Genial Los espera nuestro cocheo, y ala y si nos por aquí ¡Suscríbete!